Amigos, bienvenidos una vez más, los saludamos desde acá, desde Miramundo, Chalatenango nos encontramos aquí en Hotel y Cabañas, allá arriba, entonces estamos en este día vamos a visitar varios hoteles y hostales, restaurantes por supuesto, de la zona para que usted conozca lo que se está haciendo, se está tratando de implementar se está tratando de potenciar lo que es el agroturismo acá en la zona alta y por supuesto vamos a visitar lugares muy bonitos por el cual los invitamos a que nos acompañe hasta el final de este video y usted podrá conocer la ruta, podrá conocer el ambiente podrá conocer también lugares bonitos e incluso podrá conocer lugares en donde aquí se hornea el pan artesanal pero artesanal de verdad así también tenemos área de camping en la cual también nuestros clientes gozan de una fogata a la luz de la luna un cinegrama y otras actividades para los niños y grandes la invitación es para que nos vengan a conocer, aquí es otro mundo, la tranquilidad, el cantar de los pájaros el ambiente, vivir con la naturaleza, vivir otras experiencias y comer rico bueno pues vamos a conocer allá arriba por acá por supuesto tenemos juegos para niños, miren bien artesanales estos juegos acá simulando lo que es un caballito aquí abunda mucho lo que es la hortensia si sabían, como se llaman estas flores, hortensia si, hortensia y están, estas son las bastante comunes, estas se llaman agapantos agapantos si, hay de varios colores igual que las hortensias agapantos la primera vez que escucho, que se llama agapantos yo tengo un canal en youtube que se llama El Salvador de Cerca y ya, ya, ya ha andado por esta zona yo de aquí soy yo casi solo videos de aquí, de la zona hago ¿de esta zona? si no hombre, que bueno se ve justo haciendo videos de esta zona ¿cree que hay? ¿hay de donde? mucho material tienes acá bastante material si, trato de de sacar lo más que se pueda vaya, allí está esa esa cabaña que está a la derecha se llama Los Cartuchos ajá, ahí tiene el nombre si, esa es la de los cartuchos por acá tenemos las orquídeas si 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 esa Ya tan rápido Si Aquí está la cabaña Del tigrillo Así es amigos, así es el ambiente Acá en lo que es Hotel y cabañas Allá arriba, bueno ya nos están Llamando, tenemos que irnos Aunque hay muchísimo que ver Por este lugar Pero por el momento Vaya, ahorita Dicen que, bueno vamos a caminar Por acá, vámonos Así es amigos, miren Hermoso lugar Típico del campo Típico de la montaña Pero en este bosque Hay animales Sí Vaya montaña Mucho gusto Tenemos penadito Tienen gran pestaña Tienen ahora Son pragas Venados Cusucos también Ahorita vamos Esta es la cabaña Las Rosas Vámonos pues Ahorita vamos ¿Cómo se llama la hoja? Florifundia ¿Cómo se llama la hoja? Florifundia Esa lo ocupan en el pueblo para otra cosa Si, para volar Si, para volar Es para hacer vuelo Y aquí nos quemamos media hora ya Si ¿Cómo se llama? Bien Entonces esta es la misión de que no nos vamos a pasar de 15 minutos en los lugares ¿Ok? Tu tienes que sacarlos a todos de los lugares para que cumplamos con los tiempos En cada uno de los recorridos de cada una de las empresas turistas que vamos a ir a visitar Pero 15 minutos Bueno, vamos a ir por este lado ¿Ahorita solo nos vamos a pasar allá? ¿Usted y su hermana? Si Vamos a ir por acá Aquí esta el mini parque por supuesto Esto No, media hora no, 15 minutos Es que Media hora no nos podemos quedar en cada lugar Son muchos Si Si es que hay bastante Hay bastante que ver Bastante que recorrer Si no nos vamos a ver Vamos a ir por otro lugar Si no nos vamos a alcanzar No nos va a alcanzar todo el día Así es amigos Aquí hay tanto entretenimiento Tanto que explorar Que pues Tiempo hace falta Por ejemplo, miren ahí ese carrito Y en el bus veníamos fregando con un traguito y jugo Entonces la palabra Niño escúchenme por favor La palabra con Piquete o sin piquete Nosotros la cambiamos Con O sin Con marido o sin marido Este sin Sin Ahí va a ser sin Ahí es sin Cuando le conviene Pues claro, hay que acomodar Si Va por ahí Entonces van a estar La ruta es El hostal La finca Ajá Y de ahí va Ah no A la A la A la campiña fresca A la campiña fresca Va Después vamos a casa grande Y después de regreso Vamos a pasar Aquí lo vamos Venga se siente Vamos Créamese Dani el proyector Si porque Si Mi mamá lo tiene ahorita Va descargado Venga Venga Lo dulce Yo pensé Tíralo, tíralo dulce Pues Bueno amigos Ya hemos terminado Acá Un pequeño recorrido Acá En los cabañas De allá arriba Aquí en Miramundo Ahora vamos a ir a otro lugar Así que Por acá dejamos Este video Y vamos a seguir Explorando La zona alta Así que Me sería presionada El pelo ahí Me hagas presión Aquí la anda La zona alta 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 La zona alta